En estos días, el gobierno nacional impulsa y FEDESOFT buscan mitigar el impacto nacional del COVID-19. FEDESOFT es justamente una entidad que agrupa a la industria del software. Y con nosotros esta mañana, la presidenta de FEDESOFT, ella es Jimena Duque. ¿Qué más, Jimena? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Jimena, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, te cuento. En este momento nos hemos unido con el gobierno nacional en una campaña, una iniciativa que se llama Es Ahora Colombia y Colombia Emprende e Innova. A través de esta plataforma o de esta campaña, lo que estamos haciendo es invitar a todas nuestras empresas desarrolladoras de tecnologías. Ahí se nos cayó. Se cayó. Pueden ofrecer de manera gratuita. Adelante, Jimena, que se le cortó un pedacito, pero adelante, por favor. Bueno, a través de esta iniciativa lo que estamos buscando es que nuestras empresas desarrolladoras de tecnología en el país puedan ofrecer sus servicios de manera gratuita a través de esta plataforma. Pero, ¿qué tipo de tecnología? Y se cayó. Ay, hombre, Jimena, se nos está cayendo. Colombia Emprende e Innova. Jimena, Jimena, ¿me repite eso? ¿Me hace el favor que se la acaba de cortar justamente? ¿Dónde estaba diciendo usted? ¿Dónde se inscribe la gente? Impulsacolombia.com slash Colombia Emprende e Innova. Ahí lo que hacen es hacer clic en inscribir solución gratuita y a través de un formulario súper sencillo pueden decir, yo tengo una plataforma que lo que tiene, como tú lo dices, Flavia, es una plataforma para la plaza para ofrecer verduras, por ejemplo. ¿Y qué es lo que voy a ofrecer de manera gratuita? La idea es que todos estemos aportando, pero también tenemos otro tipo de soluciones, como por ejemplo, soluciones empresariales. Entonces, si yo tengo un software de nómina y quiero dar esa solución de forma gratuita en este momento, también lo puedo hacer. Importantísimo, importantísimo, porque la alianza es con el gobierno nacional, con Fedesoft y con Impulsa Colombia. La gente ha copiado, se ha inscrito copiosamente. ¿Qué ha pasado justamente en estos días, en esta contingencia tan especial, Jimena? Sí, te cuento. Mira, las cifras que tenemos hoy son 442 registros totales, o sea, 442 empresas de tecnología, bien sea de plataformas o de soluciones empresariales, han estado interesadas en ofrecer esto de forma gratuita. Bueno, nosotros pasamos por un proceso de validación, de las cuales hemos tenido 104 validadas, porque pasamos por un proceso juicioso para ver que esas soluciones de verdad, pues, cumplan con los requisitos que queremos. Y de esas 104 soluciones, a hoy hemos publicado 96. 96 soluciones, más de 400 empresas han aplicado y eso nos encanta. Sí, bastante, y además es el negocio del futuro. Nos tocó llegar por este virus, pero es el negocio del futuro. Jimena Duque, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.